Una maestra del colegio de Ballier de Coahuila fue grabado perreando con sus alumnos en el salón de clases Luego de que el video se viralizó, madres y padres de familia denunciaron a la docente ante las autoridades escolares Por bailar reggaetón de forma inapropiada En la grabación se observa a la maestra del plantel rancherías Sentada en una silla en medio del salón mientras sus alumnos le bailan de forma sensual Otros estudiantes participan con aplausos y animan a los bailarines que exhiben sus mejores pasos de reggaetón al estilo de Bad Bunny La docente se integra a la actividad con toda naturalidad y sin faltar el respeto a nadie Aprovechando un espacio entre clases para reforzar la integración del grupo Sin embargo a mamás y papás de los alumnos del colegio no les pareció correcta la actitud de la maestra Y pidieron su destitución inmediata Como era de esperarse el video generó reacciones divididas entre internautas Y es que hubo quien defendió a la maestra porque no hizo nada malo A otras personas les pareció una actitud reprobable pues dichos comportamientos son inadecuados Cuando se trata de una relación profesional entre el alumno y el docente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!